Adriana, acompañando a nuevos amigos, porque esos son después de tantos años que también te siguen y que siguen aprendiendo canto. Sí, siempre es un gusto tener una experiencia nueva, un proyecto nuevo en la escuela y poder transmitírselo a la gente que hace tantos años nos acompaña. Así que, bueno, contenta de que ellos puedan participar de este nuevo proyecto. Exacto. Hablábamos de proyectos anteriores que tienen que ver con sacar un CD cada uno de ellos y, bueno, después luego mirar la tapa, que es realmente muy emocionante. Sí, la idea es que siempre tengamos un proyecto nuevo. Cada proyecto es un desafío, es tener una experiencia diferente que a lo mejor quien canta no está acostumbrado a tenerla. Desde las muestras, todos los años, en diciembre hacemos una muestra anual donde todos los alumnos cantan dos canciones. Se hace en un teatro en Capital, en Teatro La Máscara, en San Telmo. Después, bueno, aparecieron los recitales porque muchos alumnos después de las muestras decían ¿y ahora tenemos que esperar un año para cantar otra vez en el escenario? Entonces se me ocurrió hacer recitales en donde cinco alumnos cantan cinco canciones. Entonces, bueno, es una experiencia diferente. Ahora tenemos uno próximamente el 9 de junio, también en el Teatro La Máscara. Va a participar Gabriela Alcaín, Juan Ervin, ahí no me quiero olvidar ni de ninguno, Silvia Berger, Natalia Abogado y Andrea Sosa. Ellos son los cinco que van a participar en este primer recital del año. Imagino que acompañan las familias, pero también los compañeros y a su vez sus familias. Es muy lindo, es una experiencia muy linda. Todos se ponen muy nerviosos porque, bueno, toda la adrenalina, que es necesaria también que aparezca, bueno, empieza a correr en esos momentos. Y es cierto, vienen toda su familia y los compañeros, ¿no? Esto de apoyarse, de saber lo que cuesta a lo mejor en cuanto a los nervios y a la expectativa, pero el apoyo de los compañeros es maravilloso. Hoy teníamos un caso distinto. ¿Por qué? Mario es el primer hombre que habla con nosotros, pero la experiencia es casi muy similar al de una mujer. Sí, en realidad siempre son más las mujeres que los hombres, siempre. Pero hay muchos hombres que se deciden a venir y, bueno, forman parte del mismo grupo y es muy lindo. Lo importante es que las clases son individuales. Sin embargo, aquí se habla todo el tiempo de grupos. En general las clases, la mayoría de las clases son de a tres, de a tres alumnos. Entonces, incluso se van rotando. Tiene una ventaja que es el hecho de escuchar a otro también sirve para aprender uno. Cuando uno canta, bueno, yo voy corrigiendo y voy trabajando sobre ese alumno. Pero mientras tanto, el que escucha también va recibiendo otras indicaciones y también sirve para el aprendizaje. Y también se va relacionando y van conociendo canciones que a lo mejor no conocían. Entonces, ay, bueno, yo te voy a robar esa canción, aparece, ¿no? Entonces empiezan a cantar canciones que a lo mejor en géneros diferentes. Chicos que a lo mejor cantan rock, escuchan un tango y dicen, yo quiero cantar un tango, a ver qué me pasa. Esto de cambiar de género también es una manera de enriquecerse. Hablaban también de la diferencia de edad. ¿Por qué hay alumnos muy jovencitos y sin embargo también hay una abuela que los acompaña? Sí, hay chicos desde los 9, 10 años. Hay grupitos de chicos, niños, adolescentes y adultos. Bueno, tenemos una alumna de 84 que, bueno, es una piba. Realmente es un placer que comparta con nosotros su energía, su alegría. Y esto de cantar creo que también hace que ella tenga esta posición en la vida, ¿no? Este entusiasmo y estas ganas de siempre tener un proyecto. Cuando uno tiene un proyecto, la cabeza funciona de otra forma. Y el hecho de tener un proyecto, de cantar una canción, de presentarse una muestra, de sacar un disco, de hacer un recital, creo que también favorece. Tenemos un lugar donde la gente puede llamar, donde se pueden acercar, porque en todos los casos vemos algo muy particular, que son muchos los años en que te están acompañando. Sí, es un placer muy grande conocer y seguir en este proyecto juntos. Así que, bueno, hay gente que viene hace muchos años, como decía Mario, y hay gente que, bueno, que recién se inicia y se integra fácilmente, porque los viejos, como yo digo, los viejos alumnos, tienen una generosidad muy grande y tratan siempre de estimular al que viene nuevo, que a lo mejor se encuentra al principio más perdido, pero siempre la actitud generosa de los que ya tienen una experiencia hacen que se integren rápidamente. ¿Quedan lugares? ¿Siempre hay horarios disponibles? Hay algunos, siempre algunos se puede encontrar. Siempre podemos hacer un huequito. Y el teléfono es 4247-5560. Gracias. A ustedes.